Tu eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por dolor. Te miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, siempre estoy pensando en el ayer. Te quiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no esté. Como quisiera que tuvieras. De tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos, amor eterno. Es inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándolo. No he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haberlo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, misma soledad de tu sepulcro, mamá. Tú eres el amor del cual yo tengo, más triste recuerdo que tu unidad. No quisiera, no quisiera, ay, que tu viviera. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos, amor eterno. Que inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándolo. Y estar mirándolos, amor eterno. Y estar mirándolos, amor eterno. Y estar mirándolos, amor eterno. ¡Vamos, amor eterno! Te todas mirándolos, amor eterno. Obrivo a que te olvide el pensamiento. Pues siempre estoy pensando en el ayer. No quiero estar tan duro que despierto, tanto que me duele el ser. Amor, quisiera que tú hubieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tanto que un piano estaré para seguir. Amor eterno e inolvidable, tanto que un piano estaré para seguir. Amor eterno e inolvidable, tanto que un piano estaré para seguir. Amor, quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tanto que un piano estaré para seguir. Amor eterno e inolvidable, tanto que un piano estaré para seguir. Amor eterno e inolvidable, tanto que un piano estaré para seguir. Amor eterno e inolvidable, tanto que un piano estaré para seguir. Gracias.